Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Subnautica en 2024, vamos a ver si sigue igual siendo de divertido, ¿de acuerdo? Empezamos nueva partida en supervivencia, vamos para allá, alterra, la aurora, ¿vale? Vamos a ver, estamos jugando la versión PS5, ¿de acuerdo? Actualización gratis a PS5. Venga, aquí comienza, está hecho con Unity. Un gran juego, ¿eh? Aquí nos montamos en la cápsula de escape. Lo que sí me fuera gustaba es la poza de estos de los ordenadores en español, pero bueno. Vale, ahí explota esto. Cuidado. El extinto. Y la chapa metálica. Venga, vamos a ver. Nos pega ahí el piñazo de la chapa en la cabeza y nos deja parito, ¿ok? Bueno, aquí comienza un pequeño tutorial de escape, ¿vale? Llegamos aquí en un planeta con la nave, como habéis visto, se estrella la nave. Tendré que coger el extinto, ¿ok? R2 para usar el extinto. Pues nada, ahí que vamos, ¿vale? A intentar apagar el fuego. Ok. Usa menú de reportes, vale, vale. ¿Qué más? Aquí tenemos la PDA. Iniciando modo de emergencia. El Terra. Un trauma craneal. Anda que estamos, bueno. Ven. Emergencia. Mantenerte con vida. En un mundo alienígena. Un extintor. Asignar acceso rápido. Buena suerte, me dice. Vale. Este pulsa para abrir o cerrar la PDA. Excelente. Usa la herramienta de fabricación, que ya la tenemos. Aunque no sé por qué no está en... A ver. En acceso rápido. Dice excelente, pero vamos. Está la... A ver. Esto. El fabricador. Ok, todavía no podemos. Tenemos que arreglar esto, ¿eh? Usar la herramienta de reparación. A ver. Estrabar. Eso sí nos quedamos trabados o algo. No tengo la herramienta esa. Tengo el extintor nada más. Asignar. Si no lo quiero ahí. Ahora tengo dos. A ver. Si quito eso. De cajar con el cuadrado. Ahí está. Ya no lo necesito, ¿eh? A ver. Necesito la herramienta esta. Aquí la radio. Tenemos... Necesitamos la herramienta de reparación. A ver. Antenador de almacenamiento. A ver. Aquí tenemos cositas. Venga, la... Agua... Y comida. Me llevaré... Uno de cada. Ok. También me ha dicho que mire esto. Sustra el banco de datos. Buena suerte. Vale. Mase de datos. Paz de supervivencia. Ok. Mase de datos. Empieza aquí. Muy bien. Lista de comprobación de supervivencia. Hacer inventario de materiales y suministros disponibles. Dividirlo en raciones. Vale. Ahí nos dice todo lo que tenemos que hacer. Lo que alzar a otras supervivientes. En fin. Encontrar o construir un hábitat permanente. Mantener la salud psicológica y física. Hasta el rescate. Ok. Muy bien. Técnico adicional. En la cápsula. El estado de la aurora. Traje de protección multi-entorno. ¿De acuerdo? Y luego los planos por aquí. Planos de energía. Equipamiento. En el escáner. Ahí tenemos que hacerlo. ¿Vale? Ok. Paneles solares también tendremos que hacer. Muy bien. Herramienta de reparación. Aquí la tenemos. Herramienta de reparación de alterra. Ahí va el apaño. Bueno, a ver si me la da. Que no sé dónde está. A ver. Cada médico. Lo abrimos. Coge el kit de primer auxilio. Muy bien. Estaba la herramienta. Ahí está, tío. Madre de dónde estamos. A ver. La chapa está. Me salió lo que sea, eh. Ahí. Ah, vale. Salir de la cápsula. A ver. Habrá que salir de la cápsula y hacer... Herramienta, ¿no? Yo es que no recuerdo dónde estaba lo de la herramienta. Nada de dañada. Hace ya mucho que nos jugamos. Ya debe haberme lo dado, ¿no? La herramienta. Bueno. Vamos a salir... Al exterior. Aquí. Ahí se ven los animalitos y tal. Bueno, es que no tengo de nada, eh. Yo no sé... Ni ir cogiendo estas cosillas, pero bueno. Ok. De momento. Un poco de ácido. Luego para la batería y eso. Ok. Hay que estar pendiente del oxígeno, eh. Va muy bien. Es un juego que está muy bien optimizado. Hay que estar pendiente del oxígeno. Vamos para arriba. Ok. Ahí tenemos la aurora. Tenemos que ir a una isla por allí, por detrás. Pero vamos. De momento... Vamos a ver. Aquí. Rompí una piedra caliza. Vamos a ver. Ok. Dame el titanio. No hay que decorar, que no tengo el cuchillo todavía. Y no podemos... Más hongo ácido no, que si no nos vamos a petar de hongo ácido. Vale. Algún pez de estos podríamos también coger. Si es que se deja. Ahí. Ok. Nada, la superficie. Corre y me ahogo. Muy bien. Vale. También podemos entrar a la cápsula. No sé qué más necesitaremos. Más... Más de todo. Más de todo. Vale. Necesitamos más piedra caliza y más cositas, ¿vale? Y allá es por aquí. Vamos a ver si encontramos algo. De momento no veo nada. Ok. Larga retorcida. De momento nada. Placa de coral. Esa la necesitaremos también. Estos también los tubos de coral. Pero ellos de momento nada, ¿eh? Joder. Me subí a la cápsula, ¿verdad? Si me da tiempo. Ahí vamos. Aunque no recuerdo lo de la... La herramienta, el recurso. Vamos a ver. Ya la básica. Vale. El titanio. Por cuatro. Venga. Vamos a hacer titanio ya. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Alimento. Ahí no tengo hambre. Comida cocinada. El aerosaco este. Venga. Cocinamos el pececillo. Este creo que nos da agua. Ok. Equipamiento. Botella. De oxígeno estándar. El extintor. Los tubos. Y la bomba. Aleta. Y botiquín. A ver. Desplegable. Lizador. Y taquillas. Taquillas de estas tendremos que hacer. Vale. A ver. La herramienta, tío. Estoy muy perdido. Porque no la veo. Herramienta. Aquí. El escáner. El cuchillo. El constructor de hábitat. Pero la herramienta no la veo, eh. La herramienta de reparación me la tendría que haber dado ya. No me desilicio. Bueno. Y el escáner lo necesitamos también. Pues haré la botella de oxígeno, me imagino. Ven. Fabricamos aquí. Vale. De 45 pasamos a 75. Muy bien. Entonces nada. Esto nada. Eso para respirar y tal. Pues tendremos que coger más cosas. Taquilla. Puedo poner una. Aquí no me dan taquilla ni nada, tío. Esta gente. Esta de aquí, ¿no? Antenador, este de almacenamiento. A ver. Ok. Una botella de oxígeno de alta capacidad. Herramienta, la escáner. Herramienta de reparación. Aquí la tenemos. Vale. Goma de silicio y sedimento sulfúrico. Vamos a ver si podemos conseguir eso, ¿vale? Silicio. Vamos, vamos, vamos. Y el cuchillo, tío, que me pide. Silicio y titanio. Ok. No, a ver, no lo tengo muy claro esto, pero bueno. No vamos ahí otra vez, ¿no? No, todavía no tenga la herramienta. Vamos por goma de silicio y tal, a ver. Tengo que meter una cueva a buscar sulfuro. A ver. Que van a... A ver, a ver. Vamos, me tengo un lío, seguro. Ay, ay, ay. Cuántos bichitos. Aquí ni nada. Eh... Huevo, no. Huevo de criatura, todavía no. Se ocupa mucho espacio. Esto de aquí, esto de aquí. Hay que cogerlo. Cuerzo. Ok, voy a hacer luego el vidrio. Venga. Al menos tenemos un poquito más de oxígeno, ¿vale? Ahí, cuidado. Cuidado con los bichos que vienen, que vienen, que vienen. Ya me ha flotado. Pero bueno. A ver si podemos coger. ¡Otro! La madre que pariós, que me... Que me matan. Dios, me he metido aquí en un lío. Curre. Odio. Odio. Odio que morimos. Otro bicho. Vamos, vamos, vamos. Uy, 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 uy. Uf. ¿Por qué poco, chavales? Va, va, va. Usa... Vidrio. Podremos vidrio, eh. Ok. La botella ya la tenemos. No, esto es la bomba de aire, no la quiero. Herramientas. Esto es lo que necesitamos. Vale, escarra, tenemos que conseguir la batería. Herramientas. Goma de silicio. Es que receta. Vale, podemos marcar esto, está bien. Tenemos ya el sedimento. Vale. Necesitamos goma de silicio ahí para... Para el cuchillito también. ¿Puedo marcar los dos o qué? Sí. Guay. Luego el constructor de hábitat también lo necesitaremos, pero bueno. De momento, vale. Lo que nos vaya dejando. Taquilla. Taquilla la vamos a necesitar. Pero bueno. Bueno. De momento. Vamos a ver. Ese es el salto. Este nada. Nada aquí. A ver. Tiene que tomar ya. Este nos quita el hambre. Bueno, viene bien. Nos da un poquito de agua. Bueno. Aquí. Necesitamos esto, el botiquín. Salud 50. Bueno, bueno. La rita energética me la voy a tener que comer también, ¿eh? Ok. Este 18. Muy bien. Y luego el agua filtrada. Pues también. Vale. Vamos haciendo sitio por aquí. Ok. Aquí. Detectando dispositivos. Vale. Usa la niena. La aurora. Ok. Esta es la última. Lo del azufre, ¿vale? Y aquí lo de la base de datos. Bueno. Vamos a ver si hacemos la goma de silicio. No sé lo que necesitamos para la goma de silicio. Vamos a ver. Y el de este. El botiquín. Queda ahí un poquito, ¿vale? Vamos. Goma de silicio. Goma de silicio. Es que no recuerdo, ¿vale? No estoy ya mucho, pero... ¡Eh! Mira, voy para acá. Bueno, encima hay un montón de... De oscuridad aquí. Esto me lo llevo. Para hacer... Titanio. Eche a tarrilla. A ver. Creo que es por aquí, porque me tengo que tirar. No estoy muy seguro, ¿eh? Cuidado aquí con los monstruos. A ver. Debo ir para arriba. A ver esto. Vale. Vi de alga. Ahí, ahí, ahí. Cogemos vi. Inventario lleno. Vámonos, vámonos. A ver si podemos transformar eso en silicio. O lo que sea. La goma de silicona esta. Está muy bien. Luce muy bien en PS5, ¿vale? En PS4 lucía bien también. Así que... Vamos para allá. Y no recuerdo más. Había otra entrada por aquí, pero vamos. Hay una escalera de esta o algo. A ver. Subí escalera. Sé que se puede... ¿Vale? Por aquí. Nos vamos a un pimiento, ¿eh? Necesitamos ya la linterna esa. Vamos a ver. Curso. Materiales básicos. Titanio. Aquí está. Goma de silicio, ¿vale? Vamos a averiguar. La semilla de alga no da silicio. Super. Venga. Más silicio. Ya tenemos cuatro, ¿no? Sí. Ok. Y luego teníamos ahí también un momentillo. Ácido creo que era. Aceite. No sé para qué me lo va a pedir. Pero seguro me lo va a pedir. Aceite esencial, ¿de acuerdo? Muy bien. Podemos hacer un poquito más de titanio. Ok. Me he hecho ahí un lingote de titanio por ahorrar un poquito de espacio y tal. Vamos a ver. Yo creo que nos puede venir bien. Vale. Ya no puedo hacer más de momento. Venga. Comida cocinada. El mirón cocinado este. A fabricar. Muy nutritivo, ¿vale? Ve. Ve. Herramienta. Herramienta de reparación. Lo tenemos. A fabricar. Estupendo. Es un survival, ¿vale? Tenemos que hacernos nuestra herramienta, nuestra historia. Venga. Ya lo tenemos ahí. Y ahora... El cuchillo. Que nos puede venir bien también, ¿de acuerdo? De supervivencia para coger ahí... Los materiales. Una masacre que hubo y... Y no hay... No hay armas. Es la única excepción. El cuchillo de supervivencia, ¿vale? Pues lo tenemos ahí. Y ahora como quito la receta. A ver. Ya lo tenemos todo, ¿vale? Tendría que meter... Este yo creo que sería el siguiente, ¿vale? El escáner no lo tenemos tampoco. Necesitamos batería, ¿vale? Ok. Este desmarca receta. Y el otro desmarca receta. La linterna no nos viene mal tampoco, ¿eh? Digo yo. La nadadera. Eso es para subir rápidamente a la superficie. El constructor. Yo creo que estas tres cositas es lo que nos tenemos que marcar, ¿de acuerdo? Bueno, por lo demás... Mira, podemos hacernos la aleta. Muy bien. La aleta ahí. Ok. Esto de momento no. Los tubos y esto no lo tengo muy claro. Bueno, esto es para respirar, ¿vale? En el sistema de respiración. Que nos podemos hacer. Muy bien. A ver. Vamos, vamos. Dame. El kit este. Ok. Aquí podemos guardar cositas, ¿vale? A ver. El cuchillo ya lo tenemos equipado, pero ya lo quiero poner aquí. ¿Vale? Otro bien. El cintón lo guardaríamos por aquí. Estas cosillas también lo hemos guardado, ¿vale? Este para comer. Cuidado que tiene durabilidad también. Luego la bengala... La podemos utilizar, pero bueno. Aquí me he ocupado espacio. Vale. Vamos a soltar una cosita por aquí. Aquí. Mucho aceite y todo, así que muy bien. Perfecto. ¿Por qué tengo alumbrado ahí todavía uno? No, no sé. A ver. Día 2. Muy bien. A ver. He reparado este. Aquí lo tenemos. Reparar. Vale. Toma. Ya tenemos aquí energía. Estupendo. Datos geológicos, análisis ambiental. A ver. La radio también tenemos que repararla. Aquí. Esto es el futuro, ¿eh? La herramienta esta. Aquí. Ya tenemos la radio reparada. Y un mensajillo que tenemos por ahí. Aquí la aurora. Señora de socorro recibida. Radio operativa. ¿Me entiendes? Señora de socorro. La operación de rescate será desplegada en su posición. En 9 horas. Y allá. Continúe buscando transmisiones de emergencia. De a otras casos las salvavidas. Se ve genial, ¿eh? Y va... De lujo. Vale. Tenemos que ir a por más cosita. Bueno. Vamos con el... A ver. Ya no tenemos. La batería es lo que necesitamos. La batería. A ver, a ver. A ver qué podemos hacer por ahí. Vale. Estamos al escáner. A ver. Aquí se le podía pegar un par de golpe, creo. Me ha dado las cosas o no. Yo creo que sí. Tuvo de cora gigante, ¿vale? Esto ya hemos cogido. Tampoco voy a coger mucho. Ácido. Tenemos que volver a la cuevita también. Cobre. Ya tenemos cobre, ¿vale? Tenemos cobre, plata, oro, de todo un poco. Esto nos lo dan los minerales. Tenemos que explorar. Quizás creo que va demasiado... No. Demasiado rápido. A ver. Opciones. El mando. Sensibilidad. Le voy a bajar un poquito la sensibilidad, tío. Al 30, a ver. Si va bien ahí o qué. Ok. La verdad, un partido. Perfecto. Sí, creo que va un poquito mejor, eh. Y va demasiado rápido. Vale. Aquí. Trapa acá, piedra caliza y cobre. Hay que darle rápido al X. Muy bien, una placa de coral por ahí. La necesitamos también. A ver si la encontramos. Hay que explorar, hay que explorar. Vale. Ahí da con los hielos. Vale. Cuando llega a cierto nivel... Pues nos va avisando, pero vamos. Que... Estas son, no, las placas de coral. Vale. Dámela. Vale. Eso por ahí. Estamos más minerales. 28 metros. A ver la cuevita. A ver si no la liamos otra vez la cuevita. A ver. Sigue estando todavía esto que no vea. Aquí. ¿Tú qué? Que te meto con el cuchillo, eh. Aquí, probando. ¡Eh! No, huevo de criatura no. Menos mal, no lo he cogido. Esto sí. Está reutilizable. 30 segundos. La cueva hay que tener mucho cuidado que nos ahogamos ahí en la cueva. Ve. Ahí cogemos más cositas, ¿no? Estamos a lo menos tres baterías. Vale. A ver, a ver. Que podemos... A averiguar por aquí. Allí. Ahí algo. Me está atacando, tío. Mira qué pinta llevamos. Justo la vi de alga con el cuchillo. Lo estoy cogiendo, ¿no? Creo que sí, ¿no? He picado ya cuatro veces. A ver. Un momentillo. La música mola, ¿eh? La tengo un poquito ahí baja, pero bueno. Tin, tan, tin. Doctor geológico. Análisis ambiental, ¿vale? Advertencia de seguridad. Hay que tener cuidado con eso ahí. Ok. Tal metal. Muestra de vid. Es que las muestras de vid son grandísimas, ¿eh? Madre mía. Ocupa cuatro espacios. Bueno. Este cuando tenga hambre, pues me lo comeré. Necesitamos agua, ¿eh? Necesitamos ir a los sacos o algo. Vale. Estamos ahí con el agua al 52. Bueno. Así, unos 45. ¿Qué más? ¿Esto qué? ¿Otro huevo de criaturas? Pues sí, pero no lo quiero. Eh... Vámonos, vámonos. Cogemos un mirón. A ver, os saco de esto. Ahí. Tendríamos alguno más, pero bueno. A ver. Me voy para arriba. A ver. A ver. Hago mucho caso al ordenador este. A la inteligencia artificial. Vale. Cuidado con esto. ¿Esto qué era, tío? Ah. Está un flotador. Esto creo que es para... Para subir la superficie rápido. Estamos aquí ya, desde luego. Bien. Ahí también... Animalillos aéreos, ¿vale? A ver si nos hacemos... Cositas. Sobre todo el aerodelizador. Y la herramienta esta que estamos ahí intentando. ¿Vale? Vamos a ver. Recursos. Electrónica. Alambre de cobre. Solo tengo eso. Necesito el chip de ordenador, tío. Estamos oro. Alambre de cobre. ¿Vale? Para el chip, ¿no? Algo... Nos pide, sí, un chip de ordenador. Nos pide ahí el escáner. Escáner no. El constructor de hábitat. Vale. Eso es lo último. ¿Qué tenemos que hacer? Damos batería, batería. Hongo ácido por dos, ¿vale? Y cobre. ¿Lo puedo marcar? También. Bueno, pues hago... Es que... Si hago... Alambre, me va... A coger el cobre. A ver, a ver. El básico. Más titanio. Malla de fibra. Si esto me lo pide también. Y nada más la... Podemos gastar ahí con la muestra de vid de alga. Ok. Que ocupa mucho espacio. Vale. Podríamos hacer más titanio. Que tengo ahí. Con los restos estos. Que hemos cogido. Echa tarda. Vale. Hacemos aquí titanio. 12. Aquí. Ya no hago más lingotes. Que es lo que necesita el titanio. Venga, más cositas. Alimentos. Agua... Filtrada. Con el aerosaco, ¿vale? Lo voy a hacer porque no tenemos agua. Es lo que más necesitamos ahora. Y luego necesitamos este con cloro, ¿vale? No recuerdo ahora el cloro. Creo que hay que hacerlo el cloro. O algún material. Vamos a ver. Fabricamos aquí. Ok. Aquí. Comida. El aeropés cocinado este. ¿Vale? Llamiento. Botella de odor. Botequín. Que ya sabemos hacerlo, ¿vale? Con la malla de fibra. Pero de momento no. Tenemos un fabricador. Ok. Tenemos que hacer esta luego. ¿Vale? Con el vidrio y la plata. Tenemos que coger mucha plata también. Vale. Esta ya me la hice. Estupendo. Y aquí el desplegable. El deslizador. Este es buen. Buen sistema también para hacernos, ¿vale? Y luego las taquillas. Cuando necesitamos alguna, pues la haremos. ¿Vale? Y la vía de vehículos portátil. Bueno, pues necesito la batería, ¿eh? A ver. Vale. Básico. El cloro necesitamos sal. Sal con la muestra de tubo de coral. Y la sal nos hacemos el cloro. Y el vidrio con el cuarzo. ¿No faltaría uno? Pero bueno. Vamos ya por cuarzo y... A por todo lo que podamos, ¿vale? Cuarzo y... Y hongo ácido. Hongo ácido tengo ahí, tío. A ver. Hongo ácido tenemos aquí. Ok. Ese por aquí. Y ese por aquí. Un montón de titanio que tenemos. El cuarzo. Pues lo cojo también. Vidrio también. Titano que tenemos. Homo de silicio. Lo voy a coger. A ver si nos pide. El aceite. Aplicación industrial este. Creo que de momento nada. Pero bueno. Vale. Vamos a ver el agua. Bueno. De momento bien. A ver. Me voy a fabricar otra vez. Vale. Aquí nada. Necesito. Bueno. Vidrio. ¿Qué vamos a hacer? Otro poco. No sé. Ya tenemos dos. Pero quiero la batería. Aquí tenemos. Vale. Al menos tres baterías necesito. Vale. De momento solo tengo una. Nuevo plano sintetizado. Célula de energía. Muy bien. Necesitamos más. Más agua ácida. Vale. Esto ya lo tenemos. Escáner. Escáner linterna. Vale. Es lo que podemos hacer. El escáner yo creo que lo. Lo más. Interesante. Que nos podemos fabricar. ¿De acuerdo? Vea. Ahí está. Escáner puede ser usado para sintetizar plano de tecnología recuperada. Esto nos va a venir imprescindible. ¿De acuerdo? A ver. Voy a quitarlo. El. El equipamiento. Esta es la herramienta. Este es el escáner. Lo quitamos de enmarcar receta. ¿Vale? Ok. Bueno. La de la batería. Sí. Necesitamos dos baterías más. Necesitamos el hongo ese. Ok. No tengo más por ahí. No sé qué soltar. De momento no voy a soltar nada. A ver. Se nos pone malo esto, eh. Muy nutritivo. Lo malo que nos quita. Nos quita el hambre pero nos da sed. ¿Vale? Pero bueno. Me lo tomo. No. No me lo he tomado. Ok. Creo que sí voy a guardarse el botiquín de momento. Ahí tenemos uno de hongo de esto. Hongo ácido. Aquí ya sí podemos analizar, ¿vale? Esto nos va a venir genial. Otro kit de reparación. Conforme lo cobro, lo vuelvo a soltar. De momento estamos a 83 de vida. No está mal. Ok. Algo nuevo habramos aprendido por aquí. Ok. Escalera. Hay un montón de cositas, ¿eh? Paneles solares. Las paredes de base. Y las piezas de base. Tenemos que ir a una isla, ¿vale? Que está por detrás de la aurora. Bueno, hasta aquí ya está. Podríamos hacer alguna que otra, ¿eh? Para... ¿Vale? Para tener más espacio. Ah, mira, lo podemos señalar también para marcar la receta, ¿vale? Ok. Esta no la tendríamos que hacer con la plata, cuando tengamos plata, ¿vale? Ok. Hacer lo de energía aquí, macho. Tenería portátil de alta capacidad, ¿vale? Y luego el chip de ordenador, el oro y el alambre de cobre. Y el kit de cableado con plata. Entonces hay que hacerlo, ¿vale? Damos más cobre y más de todo. Ok. Y el escale. Eh, no vamos a venir muy bien. Así que... Ah, para afuera. Digo yo. Ok. Y ahora sí podemos ir... Escaneando. Eh, ¿cómo era esto? Ah, autoanálisis del usuario. Vale, me autoscaneo. Sigue la monitorización. Por otra vez. Me autoanalizo. No sé. Ya. Ya. Bueno, un poquito de hongo ácido de esto. Ahí tenemos para un par de baterías más, creo yo. Podría haber una transmisión que tenemos por ahí. Vale. No recuerdo cómo escaneaba esto. A ver. Ahí. Ahí. Ahí está escaneando, ¿vale? Listo. Tenemos nuestro primer escaneo. Segundo escaneo. Estamos buscando forma de vida. Ya no me voy a meter ahí porque estamos de oxígeno fatal. A ver. Y luego... Me achisme esto. ¿Cómo se utilizaba? Ahora, ¿qué me hago? Mira con esto. Mira con esto el flotador este, pero no recuerdo... ...cómo se utilizaba el flotador este. Venga, a ver... ...los gasópodos estos. Ven para acá, amigo. Te escaneo. Gasópodos. Cuidado ese tira peillo. Venga, escanea. Ya no. Bien, bien. A ver. Se tira peillo y que tenés cuidado con eso. A ver. Más de esto. Este ya lo cogí el flotador. Pero lo puedo escanear. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Este cuarto y cositas de estas que necesitamos. Un montón. Bueno, ¿qué hay? Me voy a ir aquí con meternos aquí en... ...en camisa. ¡Donce varas que me persigue! ¡Ay, ay, ay, ay! Me explotó, tío. Explotó, pero me habrá dejado más sulfuro de eso. Se imagina. Uf, de agua estamos fatal, ¿eh? Bueno, ahora beberé una poquita de agua o algo. A ver, este ha tenido que salir de algún lado. Aquí. Allí abajo. Dame esto. Sedimento sulfúrico. Vamos saliendo para afuera. ¡Vale! ¡Vale! Tuvo de cobras gigantes. Canea. Vale. No sé si coge más aerosaco de esto, tío. ¡Eh! Difícil escanear a esto, ¿eh? Vale. Una vid de algas. No tenemos escaneada. Yo iría por la batería ya, ¿eh? Se está haciendo ya de noche otra vez. Me cuido un poquito de sulfuro. No estaba mal. Vale. Escato más líquido ya, ya. Mirón este, tío. Vale, lo tenemos. Y el pez volador ese. El pez garri. Aquí. Vamos para la base, ¿no? Bien, pues estupendo. Aquí. El fabricador. Farta linterna y el... Y el de este de hábitat. Vale. Materiales básicos. Bueno, de momento nada. El vidrio. Podríamos hacer un poquito más de vidrio. Vale. El agua me la tengo que beber ya, ¿eh? Electrónica. Batería. Necesitamos cobre, que no tengo. Vale. Cepamiento. De momento nada. Herramienta. El escane ya lo tenemos. Herramienta de reparación también. Bien. Pues... Hombre, la... La de esta no está mal. La linterna, ¿vale? Pero luego de noche también se puede... Pero bueno... Yo creo que sí que va a ser la linterna, ¿vale? Pues ahí estaría. Lista. Tenemos ahí la linterna. Alumbra bastante bien. Necesitará batería y eso. Así que... En un momento... No sé. Me lo voy a quitar, ¿vale? Aquí. Y... Vamos a ver. Este lo necesitamos, pero todavía tenemos ingredientes desconocidos, ¿vale? Aquí ya podríamos hacer alguna, tío. Alguna taquilla de esta que... Por lo menos para ir cogiendo materiales e ir soltándolo, ¿vale? La linterna me la quiero quitar. Aquí, de marcar recetas, ¿vale? Me faltaría el de hábitat. Cobre, que vamos a necesitar un montón. Ok. O va a haber una explosión, ¿vale? Herramienta de guía. La nadadera. Con un aerosaco lo podremos hacer. Vale. Este es para ganar flotabilidad rápidamente y subir a la superficie. Pero bueno. Ok. Vamos a beber un poquito de agüita, ¿no? A ver. Madre, vida lenina. El coral. El tubo gigante de coral. La fauna. ¿Vale? Carrañero y parásito. El flotador. Hay un montón, ¿vale? Ahí nos dice todas sus características. Y todo. Mirón. El pecarri. Luego por aquí la flora. El hongo ácido. Ok. Un montón de cositas. Ok. Ok. El marino también. Ok. Pues estupendo. Ok. Me voy a tomar el agüita a ver si no. A ver. Está descomponiendo esto. Lo voy a consumir. Ok. Nunca comer la antena. Aquí. Me ha dejado acero de agua. Madre mía. Necesitamos sales. Va a hacernos ahí las cosillas estas. Digo, los flotadores estos. Aunque tengamos uno, yo creo que es suficiente. Pero bueno. Vale. A ver el flotador este. Puede ayudar a reflotar objetos hundidos. Ojo ahí, ¿eh? Ahora mismo tiene algún uso ahí que no sabemos. Vale. Necesitaríamos buscar tomar líquido. Sal, tío. No, no tengo sal, ¿eh? Para hacer ahí la botellita de agua. Vamos a ver saco y... Y cloro. Saco y luego para el oro. O sea, para... Esto lo necesitamos también, ¿eh? Plata, oro. Uf. Un montón de cositas. Aquí tenemos el cloro, la sal, lo que nos pide, ¿vale? Ok, pero marco ahí. Vamos a ver. No es que podemos averiguar. Nos morimos... Bueno, tengo por ahí una botellita de agua. Todavía no. Sí. Sí. Ahí es una botellita de agua. Vamos a hacer saltar titanio. Vamos a ver. Luego esto lo vamos a necesitar, pero bueno. Luego lo cojo. Ok. Y luego la de esta que teníamos. No he fabricado yo por ahí una taquilla. Debe estar por algún lado la taquilla. El vidrio, más titanio, ¿vale? Vamos a ver silicio, el sedimento sulfúrico. Este igual, este también lo tendríamos que soltar, porque tenemos ya muy poquito, ¿vale? Despacio. El hongo ácido. Bueno, cuando tenga cobre. Pues hacemos más batería. Muestra de tubo. Y muestra de placa de coral. Por ahí. Estaré bien que se estaquearan, pero no se estaquean, ¿vale? Así que bueno. Para tener un poquito más de espacio. Lo que no sé es dónde tengo la taquilla que me he hecho. Me he fabricado y no tengo ni idea dónde está. Luego las bengalas estas yo no las quiero para nada, ¿eh? Para distraer a los predadores. Me las llevo y las gasto, tío. Para tener aquí un poco de espacio. Si no... El extintado también lo podemos utilizar ahí tipo... ¿Vale? Tipo arma para defendernos, pero bueno. A ver. Voy a soltar la muestra de tubo. Y la muestra de placa. ¿Vale? Me llevo... Otro botiquín. Para tomárnoslo o lo que sea. Y vamos... ¡Ah! Mira dónde está la taquilla, tío. Me va a comer. Signar acceso rápido. Ahí. Y esta la soltamos por aquí. Vale. Ahora sí. Me tomo la agüita filtrada. ¿Vale? Una bengalita. Me la voy a poner por aquí. Para la linterna. Para gastarla, más que nada, ¿eh? ¿Qué dice? Estableciendo. Radio, reproducir mensajes. Tiene llamada de socorro pregrabada. Reproduciendo. Aquí la cápsula salvavidas, tres. Cargando nuestras coordenadas. Estamos arreglando algunos huevos en nuestro deslizador de emergencia. Así que si llegamos tarde, ya de paso no vayáis a casa sin nosotros. En serio. Tres. Corto. No hay más cápsula de salvaventos y tal. Muy bien. Míralo. Y ya nos le indica, ¿vale? Tenemos que ir allí cuando podamos. Pues nada. A ver. Más botiquín. ¿Cómo va la cosa? 85. A la próxima ya tenemos ahí. ¿Vale? Bueno, pues bueno. Necesitamos agua, ¿eh? El aerosaco ese y... Bueno, ahora que me había quitado yo la linterna. A ver. Luego las... A ver. He hecho aquí una. Ahí. Y la taquilla. Nos tenemos aquí. Creo que se podrían dejar por aquí en el agua, ¿eh? Creo, ¿eh? Vale. Se le podía cambiar el nombre y todo eso. Bueno, bueno, bueno. Editar nombre, ¿vale? Taquilla 1. Le podemos poner... Artículos varios. No tanto no me coge. Voy a dejar taquilla 1, pero bueno. Taquilla ya está. Vale. Abrimos contenedor. Se pueden sortar cositas, ¿vale? Este lo quiero tirar, el flotador este. Tirar. Ok. No lo queremos. Este. Vale. Ahí. Se quiere flotador. A lo de... A ver si... Sí, me lo sube para arriba, tío. Como un flotador, ¿vale? Otro que guay. A ver, a la litenilla. A otra vez. A ver. Y ahora la otra también la tiraré, la otra... Bengala. Yo no la quiero parar, la otra bengala. Se supone que es para los pecescillos... Que nos ataquen para distraerlos con la bengala, ¿vale? Pero bueno. Habría que ir allí, pero sí, allí va a ir... Cuando podamos. Vamos a ver los sacos de esto. Aquí. También podríamos ir... Analizando. Un boomerang. El saco. Ahí. Y me lo llevo. No sé qué me necesito. Ah, un pobre, cobre. Un montón de cobre. Y oxígeno. Por supuesto. Bueno, yo la otra bengalita la voy a soltar. ¿Vale? Esto está más oscuro. Que oscuro está. Y a mí he ido tan lejos de la... En la cápsula de salvamento, tío. Vale, ahí tenemos una... A ver. No sé si la otra... Bueno, de esta manera se ve bien. Esto es lo que necesitamos. Estas cositas. Ahí, piedra caliza. Y titanio. Bueno. Caliza, arenisca. A ver. La lanzadera esta. No recuerdo para qué... Se utilizaba el bicho este. Yo, pero no me deja. Va a venir malo. Me va a pegar un explotivo ahí otra vez. Venga, hombre. Joder. No me deja, tío. Y regaliza. Estaba atento ahí a darle... Vámonos, que nos pille otra vez, ¿eh? ¿Nos ha ido esto? Ah, parece que está... Amaneciendo ya, ¿vale? Ok. Lo dice la hora en algún lado o algo, tío. No sé dónde decía la hora. Esto es para ponerle simbolitos, ¿vale? A la señal esta. Podemos poner... No sé. La amarilla. Vale. Y la nuestra... La verde. La roja. Para no perderla. O la naranjita, la naranjita. Y luego la señal esta. La creo que le voy a poner en azul. Que también se ve. ¿Vale? Damos agua, ¿eh? Ahí tenemos dos animalitos más. El boomerang. Y el aerosaco. Ok. Aquí. La llamada de rayos de socorro. Muy bien. Estamos más... Esta, mire, a ver si voy a perder la taquilla, tío. No se me ha ido la taquilla. Yo no la veo. Lo mismo está aquí por la superficie. No se la ve. Aquí está, aquí está. El flotado este que coerlo, tío. A ver. Bueno. Tenemos aquí la taquilla, ¿vale? Se nos ha quedado aquí un poquito... Está vacía todavía. ¿Vale? Podemos guardar algo. Mira, lo digo el... Este lo tiraré ahora. Aquí no, porque me la va a liar otra vez. Se supone va a subir cosas a la superficie y tal, ¿vale? Me había dado. Ahí, placa de coral. Listo. ¿Cómo corren los pececillos? Bueno, pues esto sería, ¿vale? De exploración y buscando minerales, sobre todo minerales. Aquí. Vamos aquí la linternilla. Aunque gasta esto también, ¿eh? Cuidado. Ahí. Minerales de estos tíos. Esto es el futuro, ¿vale? El cobre, todo esto. Plata, oro, que necesitamos un montón. Plomo. Esto, 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 esto es lo que necesitamos. ¿Qué me pide? A ver. Ok, lanzo aviso. El análisis. Ya estamos. Oye, pues este me interesa, ¿eh? Hay un montón de minerales aquí abajo. Damos sal también. Pero bueno. Vamos a ver. Además tenemos por aquí. Esto está lleno de minerales. Y esto es lo que queremos. Vale. Un montón de cobre. Cuarzo. Cuarzo. Titaneo. Ok. Necesitamos recetas también y tal. Yo con el titaneo. Bien. Metal utilizable. Ok. Yo seguiría cogiendo. No hay que hacer más agua, ¿eh? Y sal, tío. ¿Dónde andará la sal? Sí, no, ya, ya. Me cojo este de aquí. Y nos vamos. Mira la sombra nuestra. De nuestro submarinista espacial. Vale. Que nos morimos. Ay, 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 ay. Por poco, ¿eh? Uh, peta. Estar atento a eso. En la que pueda. Pues tendremos que ir para allá. Ahí no sé qué hay. Y esto ya mismo va a explotar. Ay, madre mía. ¡Quiero explotar! No tenemos sal, ¿eh? Muy mal. Ok. Pero bueno, aún se olvida, ¿vale? El que... Eh, eh, eh. Me he ido para arriba. Le he dado ahí. Ahora le he dado, yo que sé. ¡Qué guapo! ¡Eh, eh, eh! Je, je, je. Pasa aquí. Je, je. Aquí. Ahí los pececillos. Pececillos. La nave aurora. Y ahí hay algo, ¿eh? No sé qué leche será eso. Pero bueno, vamos a hacernos agua, que está la cosa regular. Vale. Un alimento. Agua. Agua filtrada. Ahora mismo es la única manera que tenemos. Ahora os saco esto a ver si averiguo la sal. Ya, ya lo sé. Vale. Más recursos. Aquí tenemos que tener un montón. De momento. Nuestra única así, el alambre, si lo necesitamos. Otra batería. Vale. Hongo ácido por dos. Que deberíamos de tener, ¿no? No sé que la haya soltado por ahí o algo. Un momentito. Me he tomado una de agüita. Y dos. Ok. Necesitamos un montón de agua. El agua escasea, ¿eh? Un montón de cuartos que tenemos. Y de cobre. Vale. Cuartos sobre todo, ¿eh? Uy, peta. A ver. A ver. El honguito. Madre mía de material que tenemos por aquí ya hecha. Vale. Ahí. Me voy a tomar hasta el botiquín. Para ir ahorrando espacio, ¿vale? En la que pueda soltar este, ¿vale? El flotador este. Que no sé por qué he cogido. Pues nada. Vamos. Batería. Aquí. Qué fácil, ¿eh? Y luego alambre de cobre también. Necesitamos algún alambre. Tengo que quitar lo de la batería. Este la desmarcamos. Lo del agua también. Pero bueno. Lo dejamos ahí. Que de momento necesitamos un montón de agua, ¿de acuerdo? Vídero también. Tenemos ahí un montón de cuarzo. Quitamos sal, ¿eh? Para ir pasando el cloro. Pero bueno. Y luego aquí lo de la electrónica. Estamos aquí de cableado. ¿De acuerdo? Marcamos receta. Y luego el chido ordenador. Damos oro. Porque la muestra de placa de coral tenemos. Pues muy bien. Marcamos y receta, ¿vale? Y pues está bien. Esta necesitaríamos también. A ver si encontramos plata. Pues lo demás, pues lo tenemos ya. Me faltan algunas cositas, pero bueno. De momento bien. Ok. Y luego para hacer más taquillas. En la que podamos, pues, el deslizador submarino. Necesitamos recetas, ¿eh? Recetas y agua. Estamos fatal. ¿Vale? Estamos regular. Soltaremos más materiales por aquí, digo yo. Buah. Aquí poquito vamos a soltar. Aquí poquito. Tenemos un montón de titanio, ¿eh? Luego lo gastaremos o lo que sea. Lo mismo hago algún lingote más, ¿vale? Por ahorrar espacio, tío. Aquí. Aquí lingote. Y nos quita de ahí. Yo creo que eso es una buena opción. Vale, hacemos más.